Este es mi hija en el proyecto, lo cual me encantó, Carmen Delgado, que es mi gran amiga, y Dayanita y Anastasia, que son niñas que quiero mucho, y que estas mujeres hayan muerto trágicamente y que la gente joven conozca también de sus vidas y se haya quedado interesado también y sepan sobre ellas, pues ya también es un buen logro. ¿Quién es la segunda parte? Sí, ya tenemos una segunda parte, ahorita todavía estamos en uno de los cuentos, porque, curiosamente, por ejemplo, la primera parte de todo estaba involucrado, o sea, la electricidad, un balazo, un cuchillo, como que todo estaba ensangrentado, ¿no? Y en esta ocasión las mujeres que estamos escogiendo son más bien etílicas, etílicas y líquidas y pasillómanas. Yo te besiste mucho, y hoy en el Zoom. ¿Qué pasó, chicos? Ya se perdieron la mitad de todo. Silvia, por favor, presta un premio, a ver, ¡wow! ¡Felicidades! ¡Gracias, amiga! ¡Ay, sí! ¡Ay, envidiosa! Es que me está perdiendo. No me odies por ser bonita. Gracias. Oye, Silvia. Sí, estamos muy contentas porque, como les decía, es un trabajo de muchas mujeres involucradas, de hablar de mujeres también, y que se dio después de mucho tiempo y que está dando frutos. Sí, ya tener un premio con el primer proyecto, pues, este, ya es un paso grande, ¿no? Oye, tú... Y la segunda parte que viene ahora, ¿no? ¿Tú no te enojas en las entrevistas como Alejandra Guzmán en Perú? Ah, ya la conocen. ¿Para qué son chacaleros con ellas y ya saben cómo es? ¿Sentiste un poco de respeto? Silvia, viste la entrevista. Es que yo ando en gira y cuando andas en gira, tu vida es otra, amigo. Ya ni estoy en los chats. Porque de verdad no te da tiempo, o sea, te levantas temprano, desayunas, te vas a la siguiente ciudad porque casi todo se hace por tierra. Llegas a comer, descansar y tus dos funciones y al día siguiente no hay internet, muchas veces en la carretera. Llegas y no ves ya los programas de espectáculos porque ya pasaron las horas y los horarios. Entonces, sí, es un poco, vives un poco en la luna, no sabes ni qué, ni qué, ya luego no sabes ni en qué cuarto estás. Oye, de repente... Lo bueno es que no me he equivocado en uno, que hubiera un galana. ¿Prau, prau, no? Por eso digo, ojalá me hubiera equivocado en uno, que hubiera un galana. Pero, ¿verdad, por suerte, la dinastía final se sienten agredidas por la prensa? Hemos visto que han sacado muchas fotografías de Alejandra. Tú ves muchas telenovelas. No, 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 no me pregunten a mí eso. Mira, lo ponemos aquí. Es que me pidieron que lo subiera, no los entiendo. ¿Ya lo bajo? Sí, así va, sí. Entonces, ¿saben qué? Digo, agarren la onda que tiene su carácter y que ella es impulsiva y si se sintió ofendida por algo será. Y nosotros la seguimos queriendo igual. Y a donde vaya raza y deja el nombre de nuestro país muy en alto y lo importante es eso, ¿no? Pero es de mal gusto. Es que es noticia. Pero tomen fotos en sus compas, es de mal gusto, ¿no? Cuando nos ha enseñado las compas. ¿Tiene buena onda? Bueno, usted, yo las voy a enseñar. Qué maravilla. Y otras que también con el Photoshop. Ah, ¿cómo está tu mamá de salud? Muy bien. Bueno, con una gripita. Por eso no se pudo presentar por el aire acondicionado y el avión y todo. Cuando tienes gripa en los oídos es un tema, ¿no? Entonces, mejor que se cuide. Pero ya va a poderse presentar. Sí, ya. Está lista para ir a presentar el premio. Sí, a mi mamá le encanta la fiesta. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí. No, pues espero llevarme el año que entra por el monólogo de no ser feliz, pero tengo marido que en mayo cumplimos tres años de estarla haciendo por toda la República. De pronto puede ser, Silvia, que esta, digamos, actitud también de Alejandra Guzmán se deba a la preocupación que había manifestado por su papá. Ya hoy el señor Enrique Guzmán comentó que ya salió del peligro porque había pensado que estaba muerto. Bueno, pues sí, siempre tener a tu papá enfermo, pues claro que sí te preocupa, ¿no? Pero, bueno, no sé a qué se dio la verdad. ¿Algún mensaje que le quieras mandar al señor Guzmán en esta crisis de salud? Ah, bueno, pues que esperemos que se recupere, que se ponga bien, que esté fuerte y pues que todos lo queremos bien, porque aparte de que es un artista que nos ha dado mucho el papá de mis hermanos y le decimos siempre lo mejor al papá de mis hermanos, no le puede que sea mi mamá. Silvia, ¿qué opinas de la situación que está enfrentando Frida, que defendió a su mamá, obviamente? Ay, ya no me estén choreando ya. No, y que cerró su cuenta de Instagram porque la atacaron mucho. Al rato saca otra. ¿Sí? Sí, no pueden vivir incomunicados. En la era de la comunicación, imagínate. Claro. No, vivir sin WhatsApp, yo creo que se suicidan. Frida sin WhatsApp. ¿Pero crees que es normal defender a su mamá, capaz de su mamá? Mira, acá te vuelvo a repetir, son decisiones que se toman, así como se toma el impulso de poner un Twitter, se toma el impulso de criticar. Silvia, gracias. Gracias. Hablando del tema de la actividad, ¿de generar otro sentido de discriminación? Es así como que directamente de que me hayan tomado acciones así tan fuertes y tan contundentes, no, pero sí, sí se siente que hay diferencia de trato para los propuestos. Yo, por ejemplo, yo estoy en un condominio donde todos son hombres y yo soy la única mujer y sí me quieren opacar, pero no, contaban con mi astro. Oye, Silvia, ¿y en ese condominio ya encontraste al Príncipe Azul que anda solicitando desde inicio de año? No. ¿Todo bien? Quisiera encontrarme uno que tuviera un departamento y que me llevara a conocerlo más. Si pudieras mandarlo a hacer, ¿cómo lo pedirías? Yo quiero una persona que sea realizada y feliz, y a la envoltura, una persona que tenga una buena plática, que sea un hombre viajado, una buena plática, que sea atento, caballoso, que tenga dinero para invitarme. Sí, porque ya no estás jugarnos hoy. ¿Cómo ves las declaraciones del Estado de Adame que siga despotricando contra la familia banquera? Ay, menos tienes que agarrar a la mía ahorita, porque más habló más de alguien. Es que te saliste del chat. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, yo soy tu, ya saben que yo lo ganito de esas cosas. Yo siento muy feo de que hablen así de mi familia, porque conozco a mis hermanas, sé cómo son, la calidad humana que tienen, de lo que son capaces y de lo que no. Y bueno, yo creo que cuando dicen que la prudencia siempre tiene que caber en las dos partes, y creo que hasta ahorita ha cabido de parte de mi familia, ¿no? Sí, porque en todos aspectos, entonces ya yo creo que esa es la mejor respuesta. ¿Y tú tienes algún trato con Alfredo? Sí, porque nosotros lo veamos, lo saludamos, porque, pues, este, bueno, digamos que lo corto es no tener algo a alguien. Ok, gracias. Un saludo para FT Channel, señora. Señora, un saludo para FT Channel Santiago de Chile. Un saludo para FT Channel Santiago de Chile. Santiago de Chile. Ay, ya te busco aquí por aquí. En las, en las, este, en las apreciaciones, es un saludo. Muy, muy feliz de que hayas recibido el Maracota de Chile. Mis un merecidísimos recorridos. Y gracias por el premio a esa obra de mi familia. Muchísimas gracias, señora. Gracias.